¡Suscríbete al canal! La oportunidad te muestra que puedes ir más allá Fue largo el camino para renunciar Con tu mirada en tu objetivo prepárate a pelear Es la cita obligada a la que no debes faltar Se preparan los países y tú dónde estás Los andes te esperan, es la hora de actuar Ponte tu armadura y prepárate a pelear Es el momento trascendental Es el momento campeonato y de continental No te dejes caer, toda vez estás a tiempo Levántate y pelea, solo así no habrá lamento Lo pasado ya pasó, el futuro es incierto Presente es ahora, tú decides de lo cierto Solo renuncian los cobardes, de coraje no estás falto Tú ve hacia adelante, siempre con la gente en alto Argentina será testigo de una competencia global Los países se reúnen en el intercontinental Pero es el momento trascendental Es el momento campeonato y de continental El pasado ya pasó, el futuro es incierto Levántate y pelea, es el momento Todavía estás a tiempo Levántate y pelea, solo así no habrá lamento Argentina será testigo de una competencia global Los países se reúnen en el intercontinental Pero es el momento trascendental Es el momento campeonato intercontinental Es el momento trascendental Es el momento campeonato intercontinental Es tu corazón que late Ponte en posición Es ahora el combate Se preparan los países y tú donde estás Los Andes te esperan, es la hora de actuar, ponte tu armadura y prepárate a pelear. Es el momento trascendental, es el momento campeonato y del occidental. No te dejes caer, toda vez estás a tiempo, levántate y pelea solo así, no habrá lamento. El pasado ya pasó, el futuro es infierno.